Los ciudadanos de Huelva pueden disfrutar desde hoy de las tarifas sociales de Entusa que ofrecerán precios solidarios para el servicio de autobús. El concejal de Seguridad y presidente de Entusa, Enrique Gaviño, ha destacado el lanzamiento de la llamada tarjeta solidaria de la que podrán beneficiarse pensionistas y jubilados, desempleados y personas en situación de exclusión social. De la que podrán beneficiarse nuestros mayores, por tramos además, porque era una solicitud que ellos nos hacían, según el tramo de ingresos que tengan, tendrán un tipo de bonificación. Una tarjeta de la que se podrán beneficiar también los vecinos de Huelva que estén desempleados, de manera que en el primer año de desempleo paguen una tarifa y a partir del primer año de desempleo, quien entre en una circunstancia de desempleo de larga duración tenga el transporte público gratuito. Igualmente a las familias que se determinen que están en situación de exclusión social. Otra de las novedades incorporadas es la tarjeta joven, con la que la bonificación que antes era para los universitarios se amplía ahora a cualquier joven menor de 27 años estudie o no. Además, por primera vez habrá una tarjeta para visitantes. Y además hemos querido hacer un guiño a este año, que además especialmente lo requiere nuestra ciudad, que somos capital gastronómica, que celebramos el 525 aniversario de Encuentro de Dos Mundos, pues un guiño a nuestros visitantes. Y por primera vez en la historia hemos creado la tarjeta del visitante de nuestra ciudad, de manera que con un bono puedan beneficiarse el transporte público por tramos de tiempo de uno, dos, tres días. Por su parte, el gerente de Entusa ha detallado las bonificaciones integradas en las nuevas tarjetas, explicando que en el caso de la tarjeta solidaria, los desempleados que lleven más de un año en el paro contarán con una bonificación del 100% y los que lleven menos de un año pagarán 10 euros al trimestre y tendrán que renovar su tarjeta trimestralmente. Jubilados pensionistas, ya conocíamos esta tarjeta, tenía una bonificación completa para menores de 700 euros de ingresos al mes y a partir de ahora la escalamos y entre 700 y 1.000 euros costará 5 euros para esos pensionistas jubilados, entre 1.000 y 1.510 euros y a partir de 1.500 euros de ingresos mensuales costará 15 euros al mes. Prácticamente estamos introduciendo una bonificación casi del 50% sobre los costes que tenía actualmente. El precio del billete ordinario se mantiene en 1,10 euros y con el Bonobus el viaje sale a 65 céntimos, siendo de los precios más competitivos de las capitales de provincia de España en las últimas encuestas de la Unión de Consumidores, según el gerente de Entusa.